Siete de la noche con cincuenta y tres minutos, amigos, continuamos con la información. Así es, y les contamos que la Universidad Católica de Trujillo suscribió un convenio mediante el cual abrió una defensoría para mujeres y adolescentes maltratadas. La oficina ya está abierta en la parroquia La Sagrada Familia. La defensa de las poblaciones vulnerables y la condena del maltrato a las mujeres fue uno de los mensajes más poderosos del Papa Francisco durante su visita a Trujillo. Mensaje que la Universidad Católica busca que no quede en buenas intenciones, sino que se traduzcan en acciones concretas. Por ello, la Casa Superior de Estudios ya puso en marcha la Defensoría de la Mujer y Adolescentes, que busca intervenir en los casos de maltrato. Donde nuestros alumnos de Derecho y de Psicología van a estar en constante asesoramiento de las mujeres que han sido víctimas de violencia, han sido víctimas que no han recibido los pagos de alimentos debido a sus esposos, y los niños y niñas que también han sido víctimas de violencia en el hogar. El rector de la UCT, José Lairon, dijo que los estudiantes de Derecho y Psicología asesorarán a las víctimas en los casos de maltrato. La oficina se encuentra en la parroquia La Sagrada Familia de la Esperanza. Además, harán estudios en zonas donde este problema para evaluar la apertura de más defensorías. Esta es nuestra primera apertura en la esperanza porque es un sector muy vulnerable, pero esperamos expandir esto. También estamos en diálogo con otras parroquias para expandirlo, para que haya una red de defensorías para proteger a la mujer y poblaciones vulnerables. De esta forma, la academia también se compromete a través de sus estudiantes con el cambio social. Y ahora les contamos que en figura personal...